Hola, buenas, reflexión de Ana Núñez. No existe la derrota para quien pone su confianza en Dios, porque con Dios todo es posible. Cuando sientas que tus cargas son muy pesadas, confía en Dios. Cuando sientas que no tienes fuerza para enfrentar los obstáculos de la vida, confía en Dios. Él hará que tus problemas sean más pequeños. Nunca dejes de confiar en Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y el de siempre. Pon tus necesidades y tus angustias en las manos amorosas de Jesús, quien es el Rey de Reyes. Amén. Feliz domingo. Esta fue la reflexión de Ana Núñez. Rubén, de este lado. Ahí nos vemos. Bye, bye.